¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡VAC enemigo en el aire! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro VAT está en línea Ataque aéreo, llegado en camino Ataque aéreo, llegado en camino Nuestro VAT está en línea Nuestro VAT está en línea Tanto abatido Nuestro VAT está en línea Reconocimiento VAT a la espera Ataque aéreo, llegado en camino Un VAT enemigo en el aire Ataque aéreo, llegado en la espera Ataque aéreo, llegado en la espera Ataque aéreo, llegado en la espera ¡Atanque aéreo, llegado en la espera! Nuestro VAT está en línea Un reato enemigo en el aire Nuestro VAT está en línea 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 Lusión completa